Y siendo las 8 de la mañana con 32 minutos, iniciamos este espacio que mensualmente, semanalmente y desde ya hace algún tiempo hemos ido trabajando aquí en el espacio de La Clave, en Armonías, que es el editorial. Pero este día tenemos una forma diferente de ver la realidad del Ecuador luego de que hemos escuchado el mensaje de la Nación del señor Presidente de la República. El Ecuador clama por un nuevo tipo de liderazgo, uno que deje las excusas y la falta de decisión política para enfrentar el flagelo de la delincuencia. No existen peros ni pretextos válidos cuando se lucha contra el AMPA. No hay lugar para la evasiva respuesta de la falta de ley o de carencia de elementos del orden. No hay exculpación para la que antepone el derecho del delincuente, del asesino, del sicario, del violador, del perpetrador sobre el de la víctima. Cuando Ecuador ansía desesperadamente este tipo de liderazgo, estamos viendo que pueden aparecer. Ya no nos interesa escuchar ninguna otra propuesta que no sea la de cómo, cuándo y dónde empezará la lucha de toda nuestra sociedad contra las huestes putrefactas del crimen que emanan, cual pus, de cada alcantarilla de nuestras ciudades. Hoy no hablaremos de cifras. Hoy no hablaremos de estadísticas. Hoy hablaremos de la desesperanza que habita en los corazones de los millones de ecuatorianos que han empezado a analizar la migración a otros países como la única solución a tan agobiante situación. No obstante, no podemos dar por perdida la batalla y darnos por vencidos. El Ecuador es nuestro país. El Ecuador es nuestra patria. Y a la patria no se la abandona. A la patria se la rescata. Como en su momento lo hicieron líderes y hombres de la talla de Gabriel García Moreno, Eloy Alfaro o León Férez Cordero. La historia de nuestro país nos enseña que somos una nación fuerte, que no nos hemos dejado doblegar ni por el colonialismo europeo ni por vecinos militarmente superiores. pero que en coraje y valentía jamás pudieron superarnos en el campo de batalla. El ecuatoriano es fuerte. El ecuatoriano es un sobreviviente de la corrupción de sus gobernantes, de los feriados bancarios y de la pérdida de su propia moneda. Es hora de enfrentarnos a este nuevo enemigo que creció silenciosamente con los años, alimentándose con cada una de las nefastas decisiones políticas de nuestros gobernantes durante las últimas décadas. Y que se ha convertido en un monstruo de mil cabezas que nos devora desde nuestras propias entrañas, alimentándose de nuestra juventud, que fue entregada a las drogas como moneda de cambio a favor del narcotráfico. El actual gobierno debe despertar de su letargo. Señor presidente, usted no gobierna Suiza. Usted es presidente del Ecuador. Y sin seguridad de nada servirán sus tratados de libre comercio, sus megas carreteras o los miles de millones de dólares que nos informan vendrán como inversión extranjera. Porque simplemente para cuando todo esto exista, ya no habrá un Ecuador que gobernar. Es ahora o nunca, señor presidente.